hola amigos y compañeros de youtube por la petición de un suscriptor de mi canal que me decía que hago un pequeño vídeo con mis canarios rojo mosaico porque él cría también esos canarios y quería ver mis rojos mosaicos ahora que tengo un pequeño hueco un poco de tiempo voy a hacer un pequeño vídeo con algunos de mis canarios rojo mosaico con esta ocasión le quiero mandar un saludo de aquí de calatayud y que tenga una buena cría aparte de eso quiero decir a todos que tengáis una buena cría bueno os quiero enseñar cuatro machos que tres son de este año y uno es del año pasado tengo mucho más en otra habitación pero como todavía no la tengo listo no voy a enseñar ninguno por ahí porque tengo muchos trastos y mejor que no no hago ningún vídeo ahí bueno aquí como se puede ver tengo un macho que es del año pasado que es de mi línea bueno aquí también tengo otro macho que también es del 2016 que también es de mi línea que tengo yo aquí tengo otro también es de 2016 a ver si se sube arriba para que lo veáis que no le gusta como he dicho en el flash no le gusta ninguno pero en fin algunos se quedan más quietos algunos no bueno casi todos los tengo con las parejas macho y hembra pero esto por culpa que tengo algunos canarios reservados para alguien no puedo hacer las parejas esto es un poco nervioso ese macho a ver si se puede ver ahora sí ahora sí ahora sí se puede ver bueno y aquí también tengo otro macho desde 2015 también se conserva muy bien lo veráis como no come ninguna pasta roja ya está muy bien porque estos canarios hay que darle a los pichones a partir de 45 o 50 días bueno como he dicho en todos los vídeos yo estoy muy contento con los míos y estoy muy orgulloso con ellos aparte de eso os quiero enseñar para que lo veáis si tenéis algún comentario me lo podéis dejar o alguna cosa otra cosa para hacer el mejor el canal y cualquier cosa es bienvenida bueno amigos yo espero que os gustan mis canarios rojos mosaicos algunos porque tengo muchos más pero esto lo tengo aquí en un majaulón de metro y con esta ocasión lo quería enseñar bueno los voy a enseñar otra vez y os voy a dejar muchas gracias por ver mis vídeos y no se te olvide a darle me gusta al vídeo si te gusta y suscríbete a mi canal por ver más vídeos un saludo otra vez y hasta el próximo y ¡Gracias!